Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni cómo ni dónde Pero junto a ti Toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Que la vivo para ti No me cansaría Tocallitos El día de hoy estoy aquí en Acuarios Guerrero El señor Leonardo Guerrero Que es el jefe de todo esto Que es el que hace posible todos estos acuarios Sin cuento señor Leonardo ¿Cuántos años tiene usted dedicándose al acuarismo? Al hacer peceras Con unos 15 años 15 años ¿Quién le dio por hacer peceras? Veo que tiene todo tipo de peceras Yo en los tiempos de chamaco Empecé con esas peceras de aluminio De ángulo de metal ¿Sí? ¿Y usted por qué le dio por hacer Los acuarios? Bueno Nosotros llegamos allá al mercado Y en el mercado Están Contando esta bodega Entonces ya Aquí se hacen las peceras Pues Más que nada fue por Necesidad Yo no sabía nada de vidrio Un muchacho me enseñó Me fijé cómo cortar vidrio Y me conocía cortar vidrio Y ahí ya Empecé a cortar este Para peceras Para peceras Porque es bien difícil cortarlo Yo lo he intentado Y no se me da a mí el corte Lo corto un pedazo Y luego se me rompe Se entiende su chiste El cortado Se entiende su chiste Según La presión de la mano Sobre el vidrio Del cortador Con el De la mano Porque si usted le Aupacherra mucho Se quema No Se quema el vidrio Se quema Porque le sale hasta Como astillitas Del video Pues también depende El diamante También Un buen diamante Si Usted lo quiere trunar Ya no truena No truena Mejor Si llega a trunar Pero se va a Se va a Hacer un corte Lo que me pasa a mí Entonces Simplemente Con el oído Oye usted Cómo va cortando El cortador Ya lo se oye Suavecito Y se oye Cuando Usted La mano dura Ya Si Si Empecé A Hacer peceras Me enseñaron A currir el vidrio Para La pecera Panorámica He hecho Peceras De dos metros Y medio Panorámicas Panorámicas De 19 milímetros Que es lo que aguanta Si lo que aguanta La presión del agua Si porque son de Dos metros y medio Por un metro de alto Es mucha presión Ya son cinco mililitros Estamos hablando No Esos son menos Según el ancho De cada pecera Si Y ahora Últimamente Saqué La Que decimos La bala También Esos están Allá de aquel lado Ahorita Ya sacamos La grapa Aquí Se los muestro Ya está Ahí la pecera A ver Por aquí Por favor Si Puedes ser fácil Yo lo sigo Esta es la que Dijimos La grapa La grapa Está hermosa La pulveada Si Ya Este Ya no lleva Laterales pegados Sino que ya Suena a la pieza Ya está Adaptada Con su sistema De filtraje Este Ya No hay En el medio De estarla Limpiando Ponen otro Otro filtro Más que Con este sistema Se limpia Hoy el agua Está limpisita El agua siempre Si Y es cristal ¿Decinueve milímetros? No Este es Doce Doce milímetros Está muy bonita Si Está muy bonita Yo pensé Que está nada más La sesión en acrílico ¿Maldé? Pensé que nada más La sesión en acrílico No, el acrílico sale Muy caro Muy que muy caro No está Porque la verdad No lo han trabajado Si No es dedicado Al cristal Está De ahí Hay de uno veinte Noventa centímetros Setenta y cinco centímetros Sesenta centímetros En grapa Con su Este le decimos Este Marco alemán Marco alemán Exactamente Si 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 Está muy bonita Bueno, ven tocayitos ¿Quién quiere una de estas? Ahora para los diez mil Vamos por una de estas Que el señor Leonardo Nos la haga para los diez mil O sea, por el eje Y yo le doy la pesera Bien Perfecto ¿Me oyeron? ¿Me oyeron? ¿Me oyeron? ¿Me oyeron? ¿Me oyeron? Ah, pues toda una vida Toda una vida A los cristales Sí Está muy bien Creo que tiene Todos De todos tamaños Sabores Sí Todos Sí, hay Por ejemplo La rectangular Tengo de La que es De línea Es por ejemplo De Veinte centímetros Treinta Hablo Lo largo De veinte centímetros Treinta centímetros Cuarenta centímetros Cincuenta centímetros Seguimos en seis milímetros De sesenta centímetros De largo Treinta de ancho Cuarenta y cinco de alto Setenta y cinco Noventa Un metro Uno veinte Llega el cristal Hasta tres metros de largo ¿No? Es lo más grande Que hay el cristal La hoja Sí Según Como la quiere el cliente Entonces puede hacer Un acuario De tres metros De largo Sí O es riesgoso Nada más que hay que hacer La delgada Y no es muy alta Muy alta Para la presión Para la seguridad del cliente ¿Por qué hay que llegar acá? Quiero una casera de unos cincuenta En seis milímetros No, pues no te la puedo hacer ¿Por qué? Porque se te va a romper No lo engaño al cliente Sí, exactamente Entonces me dice Es que me la hacen allá ¿Quieres? Que te la hagan ¿Quieres? Que te la hagan Sí Sí Pero no Le digo al cliente Lo que Lo que pida Lo que pida Lo que debe Informable, ¿no? Porque si lo engañan uno Ya no regresa uno Sí, exactamente Y aquí Aparte de eso Yo por cada pesar Que se lleven Yo les doy Tres meses de garantía Siempre que no Venga golpeada Sí, que no venga golpeada Sí, porque si se los caigan Sí, porque Por ejemplo Aquí si le dan un golpe En la orilla Se va a estrellar Sí Aquí también Sí Todos los cantos Sí, entonces Se dan una cuenta Cuando vienen este Sí, golpeadas Golpeadas Sí Pero aún así Así muchas veces Así, cámbiasela Sí Claro, hay que Tener contento al cliente Exactamente Sí, el cliente Nos va a recomendar Como otra persona Sí Exactamente Sí Yo tengo un cliente Que ahorita Tiene como dos años Que le hicimos una pecera Llegó Conmigo Y me dice ¿Se acuerdan de mí? Le dije No, la verdad no ¿Pero lo tenemos tanta gente? No, dice Pues yo hace ocho años Vine con usted Y me hiciste una pecera Y está la pecera Trabajando como nueva Entonces ahora quiero Una pecera de dos metros y medio Un metro de alto Digo para el 19 milímetros Pero no quiero panorámica Sí, se la hago panorámica Pero el 19 milímetros Fijimos, se la instalamos Se la hicimos hasta su casa Hasta la fecha No he habido reclamación alguna Perfecto Qué bueno Qué bueno Me da gusto Y gracias que nos está enseñando Todo lo que es su Su pasión también Porque es una pasión Esto de los Sí, por lo que es De los acuarios Es paciencia Es todo Sobresalir Sí Ahorita por ejemplo A las grapas Nadie me está pegando Pues qué bueno Qué bueno Perfecto Es innovador Entonces usted ¿Usted le surte Se puede decir Al Mercado Michuca ¿Usted le surte A los acuarios A todos? ¿Usted le surte A los acuarios Al Mercado Michuca? No 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 Es lo más A donde está bajo yo ¿No es para usted? Para mí Y mi hijo Nada más Perfecto Está genial Sí, hay otros muchachos Que sí hacen sus peceras Pero el problema Con ellos Es que si se Rompe una pecera Por lo que sea O sale mala la pecera No se la cambien Sí Y aquí nosotros Si se le dan Tres meses Dale una nueva Me dejan aquí La reparamos La limpiamos bien Y se pone Vete de nuevo Sí, sí, claro Sí Hay que ver El daño Que tenía el acuario Para Para saber Sí Una pregunta Muy importante Leonardo Este acuario ¿Cuánto vale así? El costo ¿Cuánto saldría Este acuario? ¿Quiere que le diga La verdad? Sí, la verdad No sé yo Él es el fabricante Compadre No digo Para que los tocayetes Entere más o menos Que en un acuario así ¿Cuánto sale Con acueros guerreros? Yo digo Que hay como Unos tres mil pesos Apro Sí, porque Gasta mucho Como no se puede Abandonar el video Sí Gasta mucho gas Para el celular Y son cuatro horas de gas Sí, para el doblado ¿Qué pasó, compadre? ¿Cuánto vale esta? ¿Cuánto sale esta martincita? Para los tocayitos Le digo que es como tres mil pesos No, esta La que sale en tres mil Es la de noventa Ajá Esta nos viene saliendo En cuatro mil ochocientos Así con el sistema Ajá Pero igual también Si Pues si quieren venir aquí Pues ya Se les hace un descuento Si Que venga que venga Nombre suyo Ya se les bajaría Un vehículo Un descuento Que les hacen tocayitos Sí Ya no hace presión De que De que vengan Hay varias Que son Sí Son pedidos Y esta lleva un sistema En la parte de atrás Es una marina Sí Marina esa Es marina Mira, ven para acá Sí Estos son especiales Les presento a mis muchachos Ah, perfecto Vamos a conocer al equipo Tortuga Adolfo Adolfo Tortuga Évanos para allá Ahora vemos a las otras dos Vamos Vamos para acá Está genial Esos son los que me ayudan A ver lo que nos ha hecho Es mi mano derecha Este muchacho Es el que me ayudan El carnet Hace peceras Le ponen los sistemas Pues perfecto Sí Pásalo, Julio No me esperen Empiecen sin Toda una vida Me estaría contigo Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni cómo ni dónde Pero junto a ti Toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando Cuidando Cómo cuido mi vida Que la vivo Para ti No me caes No me importa D Te estaría mal Cuidando a ti Gracias.